¡Hola, familias! ¡Hola, Sala Naranja! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy les propongo trabajar con las figuras geométricas. Pero, ¿cuáles son las figuras geométricas? Esperen. Tenemos el... círculo. Vamos a pegarnos para acá. Ahí está el círculo. Tenemos el rectángulo. Tenemos el triángulo. Y tenemos el cuadrado. Bueno, hoy les propongo que con la ayuda de algún adulto que haya en casa, que preparen unas lupas muy grandes. Una lupa de triángulo, que la podemos hacer con cartón o con hoja. Una lupa de triángulo. Una lupa de círculo. Una lupa de cuadrado. Y una lupa de rectángulo. Y ahora que tenemos nuestras lupas, los invito a recorrer nuestra casa buscando objetos que sean rectángulos, o cuadrados, o círculos, o triángulos. ¿Vamos a recorrer mi casa? Vamos a ir a buscar un círculo. Encontramos un círculo. ¡Rectángulo! ¡Rectángulo! ¡Un cuadro! ¡Triángulo! A ver... ¡Una casita! Vamos a buscar un cuadrado. Acá encontré algo, me parece. Bueno, espero que les haya gustado, que recorran toda la casa buscando distintos objetos. Les mando un beso enorme.